Dice, mañana, Julián hace una marcha de 9 kilómetros en un tramo de carretera ha contado 120 pasos entre dos señales de hectómetro. Y te pregunta cuántos pasos da durante la marcha. Dice que entre dos señales de hectómetro, un hectómetro son 100 metros, cuenta 120 pasos. Y dice que cuántos pasos dará en 9 kilómetros. Entonces, si en 100 metros da 120 pasos en 9 kilómetros, que son 9.000 metros, dará X pasos. 9.000 por 120 entre 100. 10.800 ¿Me estás copiando? ¿Sigo?